Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir teléfono de Cowbree en Huawei P50 Pro. Como ves ya estamos en el modo y lo único que tenemos que hacer ahora es pulsar la primera opción de aquí, Restart, para reiniciar el dispositivo. Pulsamos Restart y el teléfono se reinicia. Y como ves, así acabamos de salir teléfono de Cowbree. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.